Mi poema al libro Un libro Un libro es una ventana para el conocimiento, una esperanza de descubrir algo nuevo. Un melón sin catar, una película sin antecedentes, una posibilidad de que cambie nuestra vida. Pero un buen libro, como un buen amigo, no siempre es fácil de encontrar. Hay quien sólo mira su ombligo, ese lo tiene crudo, no escucha al otro, no percibe la realidad, no escucha nada, ni a nadie. Oye, difícilmente, a un libro. El libro no te falla, está ahí, esperándote. Puede que sea un pestiño, entonces no te cortes y busca otro, quizás más sencillo, incluso un cuento para niños, lo importante es empezar. Si ese cuento te engancha, enhorabuena, estás empezando a ser un lector. Sigue, sigue, no lo dejes. Estos buenos amigos los tendrás durante toda tu vida. Enhorabuena. Enhorabuena. Gracias.